qué tal buenos días bienvenidos un día más a mi canal en el vídeo de hoy os traigo unas recomendaciones que os doy como pediatra pero también como mamá y es cómo quitar el pañal a nuestros hijos bueno ya sabéis que se habla de la edad de dos años a los dos años hay que quitar el pañal bueno esto es así solamente en parte a los dos años es cuando más o menos un niño empieza a ser lo suficientemente maduro como para poder quitar el pañal pero va a depender no solamente de esta edad que sea alrededor de los dos años sino por supuesto del grado de maduración de nuestro hijo hay niños que antes de los dos años parece que como por arte de magia de repente un día ya no llevan pañal y sin embargo hay otros niños a los que les cuesta un poquito más no pasa absolutamente nada esto no significa que el niño tenga ningún problema no hay que presionarse con el momento exacto ni ha de ser cuando cumple dos años ni ha de ser en verano hay mucha gente que dice sí sí hay que esperar a verano porque como luego se les escapa algún pipí pues tampoco no tiene que ser a los dos años ni tiene que ser en verano tiene que ser en el momento en el que el niño esté preparado como sabremos que el niño está preparado cuando el niño lleva un ratito con el pañal seco y de repente vemos que se hace un pipí muy grande muy grande que llena casi todo el pañal en ese momento significa que el niño está aprendiendo a retener el pipí avisa cuando se está haciendo o cuando ha hecho cuando el niño siente interés o bien si el papá y la mamá van al baño si el hermanito mayor va al baño es bueno que nos vean hacerlo porque con esto le estamos dando ejemplo de cómo se hace realmente el pipí se hace en el váter podemos implicar al niño en el momento de comprar o bien el adaptador para el váter o bien el orinal cuando vemos que ha llegado este momento cuando el niño ya aguanta el pipí y muestra interés entonces es cuando podremos ofrecerle ir a sentarse al baño o bien al adaptador o bien al orinal le ofreceremos sentarse dejaremos que esté un ratito no tenemos que eternizar el momento pero tampoco podemos hacerlo con prisas tiene que ser un tiempo alrededor de unos 5 o 10 minutos que el niño sea consciente de lo que está pasando en su cuerpo puede hacerlo pero hay veces que se lo toman como un momento para estar con el papá o la mamá y entonces lo quieren eternizar esto no sería necesario tampoco es bueno distraerlo con el móvil para que se le olvide lo que está haciendo a ver si se le escapa un pipí porque así el niño no va a ser consciente de lo que está haciendo por supuesto cuando el niño vaya consiguiendo estos pequeños logros hay que alabarlo pero nunca reñirle si hay escapes en este proceso se le va a escapar el pipí mil veces se le va a escapar justo cuando le hemos quitado el pañal o justo cuando se lo vamos a poner porque no ha hecho pipí en ese momento ahora pipí o caca no hay que reñirle y una vez que todos los pises o cacas los hacen en el orinal o en el váter podremos quitar el pañal durante el día entonces por la noche generalmente tardan un poco más en ser capaces de retener el pipí en este caso por supuesto no hay que forzar hay niños que hasta los cinco o seis años no se les puede quitar el pañal de la noche y esto tampoco significa que haya un problema por supuesto cualquier duda que os preocupe cualquier cosa que penséis que se sabe lo normal hay que consultarlo con su pediatra bueno estas han sido mis recomendaciones espero que os sirvan si tenéis cualquier duda ya sabéis que podéis preguntarme y suscribiros para recibir las actualizaciones en el canal nos vemos en el siguiente vídeo